Música Adiós ¡Gracias! ¿Están grabando o están grabando fotos? No, estoy grabando. ¡Hola! Estamos estudiando para Conta. Si queremos sacar a ver. ¿Puedes quitar? ¡Es mi trabajo! ¡Es mío! ¡Es mi trabajo! ¡Gracias Sergio! ¡Todo! ¡Cierto! ¡Hacenlo! ¡Está bien! ¡Adiós todas! ¡Estoy grabando normal! ¡Estoy grabando normal! ¡Estoy grabando normal! ¡Estoy grabando normal! ¡Todo! ¡Pero no me puedo emocionarte! ¡Ya! ¡Gaby! ¿Estás haciendo? ¡Estás haciendo! ¿No me cuentan? ¡No! ¡Gracias! ¡Mande! ¡Gracias! ¡Gracias! Yo no salí porque no estaba en clase, para que sepas. Rosalita. ¿Qué estás haciendo, Rosalita? ¿Eh? No, pero estos videos son otra cosa. Un día Diego se ha perdido. Pero alza la cara para que te vea. No, 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 no. No, 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 no. Están grabando, estoy probando. ¿Verdad, Nilea? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ciencia! ¡Pues de Dios! A ver, tus ojos. ¡Tengo cerca! Me pongo ahí... ...natural. Aquí. ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!